O sea que me vaya arreglando en el camino Ah no 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 hay problema No? Ah que gracias No 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 se preocupe Y la madre que arriba Y la madre Que? No viste el verbo No Aquí hay seriedad señores Hay seriedad o no? Si Si que? Si señor No soy señor soy tu sensei wey No te he dicho wey Ah Tu porque te estas riendo wey Perdón wey Conte un chiste o que wey Es su vida personal wey Una beca wey Una beca wey Ya esta wey Wey la La formacion wey No rompa la formacion wey Ya se fue ya se fue sensei Ya se fue wey Ahora si codazo Todo tipo de armas wey Tenedores, cucharas, todo wey Todo es un arma wey Si clachas? Esto es un armas wey Esto es un armas wey Esto es un armas wey Osea todo wey Es que esta ni se quiere reir wey Ya Que tal buenas noches? Buenas Ay que pendejo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes También wey Compe la vela wey Ya te voy a contestar wey Te voy a contestar wey Que wey Ya te lo hubiera dado Pues que raro que estoy aqui solo Y luego? Si lo tengo te lo hubiera dado un corto Y luego wey Por eso Te vas a ahogar wey Te vas a ahogar No tengo a mi madre Por eso wey Es mi hora de comida wey Donde? No llores wey No llores wey No llores wey No llores wey No llores loco Oiga wey Esa caga de quien era tuya? Donde wey No llores wey No llores wey No llores wey Si hablo de tu amor Por la puerta por favor Buenas Buenas Eh nos dijeron que hay Me llores wey Te estoy diciendo wey No llores wey Estamos pa que nos traten como reyes No se lo bañaste No se lo bañaste No se lo bañaste No se lo bañaste No hombre No hombre Si Digo no 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 Por tu porque te ríes wey No se lo bañaste wey Es lo que no es mi puta Ponemos el vehiculo en drive Este que es? Este es automático Transmisión automática CBC Le ponemos en drive En drive por favor Siempre mirandose adelante Si siempre mirandose adelante La D es drive No mames De mamás Quien Quien No mames No mames Gracias.